¡Vamos caminando al encuentro del Señor! En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la alegría del Señor, que hoy asciende al cielo glorioso, esté con todos y todas ustedes. Y con suerte. Amén, hermanas y hermanos, en este día de la ascensión del Señor, Él ha subido glorioso a su trono a la derecha del Padre y Él nos invita a caminar hacia allá, siguiéndolo, siguiendo sus pasos. Y nosotros, por eso, al inicio de cada celebración eucarística, nos reconocemos pecadores y caminamos este camino de conversión. Juntos pidamos de perdón. Tú que has subido hoy glorioso a la derecha del Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos llamas a seguirte hacia la gloria del cielo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que hoy has ascendido glorioso a la derecha del Padre para apartarnos un lugar junto a ti, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, rebosar de santa alegría y gozosos, elevar a Ti fervorosas gracias, ya que la ascensión de Cristo, Tu Hijo, es también nuestra victoria, pues a donde llegó Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros, que somos Su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones, por medio del Espíritu Santo, a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión. Les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante cuarenta días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos en la mesa, les mandó, no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumplan las promesas de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días, ustedes serán bautizados por el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban, Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó, a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos de Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraba fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos del blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen ahí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá, como lo han visto, alejarse. Palabra de Dios. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos bajan palmas, aclamen a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, pido a Dios, nuestro Señor Jesucristo, al Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y reflexión para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros. Los que confiamos en él y por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a la derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones. Y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y a él mismo lo constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes. Y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Mis hermanas y hermanos en Cristo, este día llenos de alegría celebramos la solemnidad de la ascensión del Señor. Nuestro Señor ha sido elevado a la gloria del Padre. ¿Qué quiere decir esto? Él en sí mismo. Porque como hombre asumió nuestra carne humana. Pero esa misma carne humana en esta celebración, Él la sube gloriosa al trono de Dios. Esta es ese signo de esperanza que si Cristo vivo y resucitado y hoy que ha subido glorioso a la derecha del Padre, allá nos espera. Pensemos en nuestra vida, nuestra vocación, nuestra vida aquí en este mundo, es para la eternidad. Es ese caminar preparándonos para la eternidad. Vivir lo que el Señor nos ha dejado, ser testigos de su resurrección. Y ser testigos de su resurrección quiere decir vivir en esta esperanza cristiana. Que el Señor nos pide que vivamos de acuerdo a su voluntad. Sobre todo como escuchábamos el domingo pasado. Vivir el amor. Esto es lo que nos va a preparar para la eternidad. Es una frase muy bella esa escuchar, pensarla y decirla. Hemos sido creados para el cielo. No hemos sido creados para la tierra. Hemos sido creados para el cielo. Y por eso Cristo hoy nos muestra el camino. Él ha subido glorioso a la derecha del Padre, para esperarnos allá. En ese llegar a la gloria del Padre, Cristo nos ha mostrado la meta. Allá, junto a Él, es donde todos tenemos que caminar. Es hacia donde vamos. Es nuestra meta. Entonces, este vivir, nuestra vida aquí y ahora, nos prepara. Nos debe preparar. Llenos de alegría pensemos, ¿Cómo estoy viviendo mi vida en este mundo? ¿Qué he hecho de mi vida? ¿Y qué puedo hacer para prepararme para la eternidad? Y recordemos, es siempre vivir de acuerdo a nuestra fe católica. Vivir en las enseñanzas de nuestro Señor que nos ha dejado en su iglesia. Y a través de su iglesia es ese caminar juntos a la eternidad. Donde el Señor nos espera en el trono del Padre glorioso. Y nos ha ido, no para abandonarnos, sino para prepararnos un lugar. Y también nos tenemos que dejar guiar por ese Espíritu Santo que nos ha dado. Él ha subido para enviarnos al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que guía a su iglesia, el que nos mueve a cada uno de nosotros. Entonces, dejémonos mover también por el Espíritu Santo para ser llevados junto con Cristo a su gloria. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En este día gozoso, que conmemora la partida de Jesús hacia su Padre en el cielo, ofrecemos nuestras necesidades y las necesidades de todos los que nos rodean. Por la Iglesia, para que continuemos la misión que Cristo encargó a sus primeros discípulos de predicar, enseñar y bautizar a todas las naciones. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todas las naciones y comunidades, para que dejen sus armas a un lado y resuelvan nunca más usar instrumentos de muerte para resolver sus desacuerdos y discordias. Roguemos al Señor. Señores, escucha nuestra oración. Por todos los que sistemáticamente sufren persecución, opresión y discriminación, para que la justicia y la honradez venzan al pecado y al mal. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que los estragos de la pandemia del COVID-19 sigan disminuyendo en nuestra comunidad, en la nación y en el mundo entero. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios celestial, tú resucitaste a tu Hijo y ahora se sienta a tu derecha en la gloria. Escucha las oraciones que hacemos desde aquí en la tierra y concédenos lo que te pedimos conforme a tu santa voluntad. Por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor de la gloria. Amén. 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 El mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. El mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. El mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Y cuando se desborda su pasión voluntariamente aceptada tomo pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo John, y nuestro arzobispo emérito Michael, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 te alabamos. Amén, amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, dirijámonos al Padre con la oración que Cristo el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. 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 Y me da, él nos salvó, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quita del pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor Dios, oh, Dios te bendiga, Señor, la palabra del día pasada es la paz. El racimo que corta el guiñador, se convierte en adora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos, concédenos que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza humana está contigo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, vayamos en paz.